LOS QUE SABEN Y MIRA COMO ESTAN PILLADOS AHIMO COMO METE YO QUE YO EN MI VIDA ME VIVA TILE ALGUNOS ES LA PRIMERA VEZ TAMBÉN SI PARA PARA DALO AHIM PARA QUIETO PIN PERA ESO ES NUEVO LE METE LA NARIZO EN LA PALTA AHIMO 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 AHIM AHIMO Salte, le cayó encima, le cayó encima. ¿Están bien? ¿Estás en YouTube? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y tu casco, Sammy? ¿Sami, tu casco? Es que hay que pasar el puesto. Si no viene al monte, si no pasa trabajo, si no viene al monte, si no pasa trabajo. Le cayó encima, le cayó encima. ¿Estás en YouTube? Está yo encima. Y me pasa que la sangra lo ayudó. ¿Estás en el otro juego? ¿Estás en el otro juego? ¿Estás en el otro juego? Si no pasa trabajo. ¡Pues no viene al monte! No viene al monte. No viene al monte. Ya te eres. Ya te eres. ¿Pues no lo haces? Si te eres el lugar, papá. Si viene al monte, no pasa trabajo. ¿Si viene al monte y no pasa trabajo? Si viene al monte y no pasa trabajo. Esa cuesta está mala, cabrón. Si quieren que yo le diera para arriba, mira a ver lo que le pasó. Y esa es la mía, yo caigo con el gol. Mira que el golito no sube el fortrano. ¿Oíste? El golito no va a subir el fortrano. ¡Venga, si ese va para arriba! ¿Ese es su vida y ese es onda? ¡Ese es su V! Vamos a jalarlo. No pasa el trabajo, ya no es el discurro. No pasa la guía de eso. ¡Ese es su V! 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 ¡Ese es su V!